Hola, soy Renata Villarruel, médico veterinario del grupo HVDS. Les quiero comentar sobre los exámenes hormonales que realizamos en el HVDS, su importancia y qué obtenemos con los resultados. Los exámenes hormonales son de gran importancia al momento de realizar un correcto diagnóstico. En el caso de sospecharse de una endocrinopatía o un trastorno hormonal, puesto que existen ciertas enfermedades que son comunes en animales de compañía provocadas por un exceso o déficit de determinadas hormonas. Por ejemplo, hipotiroidismo en el cual existen niveles insuficientes de hormonas tiroides o síndrome de Cushing en el cual existe una excesiva producción de la hormona cortisol. Estos exámenes son análisis de sangre que se realizan con el paciente en ayunas con el objetivo de determinar cuáles son los parámetros o los niveles de la hormona correspondiente. Se obtienen por lo tanto mediante extracción sanguínea y para minimizar el riesgo de hemólisis se separa el suero o plasma de la sangre total tan pronto como sea posible. Con estos exámenes hormonales, nosotros como médicos veterinarios podremos llegar a un diagnóstico definitivo al momento de sospechar de alguna alteración endocrina y empezar con el tratamiento lo más pronto posible. En el HBDs realizamos exámenes hormonales y complementarios. Contamos con un laboratorio para la obtención de resultados 100% confiables y para un tratamiento eficaz. HBDs, cuidando la salud de tu mascota. HBDs, cuidando la salud de tu mascota. HBDs, cuidando la salud de tu mascota. HBDs, cuidando la salud de tu mascota.